Mecanismo de acción de Apoquel, comprimidos de Oclacitinib. Apoquel ha sido diseñado específicamente para actuar sobre las vías de transmisión que producen la sensación de picor y la inflamación asociada con las enfermedades alérgicas, independientemente de su causa, tales como la alergia a la picadura de pulgas o la alergia de contacto. Apoquel inhibe las enzimas YAC dentro de las células bloqueando la generación de señales desencadenadas por las citoquinas alérgicas, proinflamatorias y pruritogénicas implicadas en la inflamación y el picor que emiten señales a través de la vía de transducción intracelular YAC. Apoquel actúa en las neuronas que provocan prurito en la piel evitando la transmisión de la señal de picor al cerebro y el posterior comportamiento de rascado. Los propietarios de perros alérgicos con prurito tratados con Apoquel observaron una disminución significativa del prurito en su mascota 24 horas después de administrar Apoquel. Apoquel también detiene las señales que promueven la infiltración de células inflamatorias en la dermis, dando como resultado una disminución de la inflamación y del enrojecimiento de la piel asociados con la enfermedad alérgica. Los perros alérgicos tratados con Apoquel experimentaron una mejoría marcada de sus lesiones cutáneas en un plazo de cuatro semanas. Mediante la inhibición de las enzimas YAC, Apoquel reduce la actividad de las citoquinas pruritogénicas y proinflamatorias, interrumpiendo el ciclo continuo de prurito e inflamación sin los efectos secundarios habitualmente provocados por los esteroides, restableciendo así la calidad de vida del perro y proporcionando tranquilidad a su propietario.